El desierto del Sáhara El horno del diablo Un niño de 9 años realiza un viaje para convertirse en hombre Viajará 2.500 kilómetros por el desierto más grande de la Tierra Para aprender a sobrevivir en un mundo hecho de arena El desierto del Sáhara Una odisea en el desierto En la árida franja sur del desierto del Sáhara Están a punto de finalizar 11 meses de calor implacable Es el momento que todos han estado esperando Para el pueblo de las montañas de Ayr El agua es vida El inicio de la corta estación de violentas e impredecibles tormentas Es motivo de grandes celebraciones Hoy Mahmoud Ahilios y su hijo pequeño Adam Tienen otro motivo de alegría Para empezar las celebraciones Embadurnan con jena Las manos y pies de la novia Por el momento El rostro de Fátima debe permanecer oculto Incluso para su hermano Adam Las celebraciones se prolongan durante días Pero el rostro de Fátima no será mostrado al novio hasta el último momento Adam pertenece al pueblo de los Tuare Los famosos nómadas del desierto Este independiente pueblo tardó bastante en abrazar la fe islámica Y cuando eso ocurrió Lo hizo combinándola con sus propias tradiciones Esta es una boda musulmana al estilo Tuarec E incluye una carrera de camellos La primera para Adam Para el niño se trata de un importante rito de tránsito Los camellos proporcionan a los Tuarecs Un acceso privilegiado al desierto Por eso esta carrera es algo más que un juego Es una demostración de destreza Adam no tiene ninguna posibilidad Frente a los otros jinetes más experimentados Pero a su tío Ibushi eso no le preocupa demasiado Las fiestas nupciales se prolongan hasta la noche Pronto Fátima empezará su vida de casada Y su hermano iniciará un viaje que cambiará su vida Adam está a punto de internarse en el corazón del desierto Con la caravana de camellos de su familia Y no está seguro de lo que le espera Nadie penetra en el desierto a menos que tenga que hacerlo La imagen que tiene Adam de lo que hay allí Se inspira en las historias de aquellos que han regresado Las caravanas de camellos cruzan uno de los territorios más inhóspitos de la Tierra Adam sabe que las fantásticas historias transmitidas por sus mayores Son una cosa y la dura realidad del desierto otra El Sahara es el mayor desierto del planeta Casi tan grande como los Estados Unidos Con la temperatura más alta registrada en el mundo 58 grados centígrados Adam y los hombres de la caravana caminarán desde su pueblo, Timia, en Nigeria A la ciudad oasis de Vilma En busca de un tesoro que una vez fue tan valioso como el oro Luego viajarán a los mercados del sur antes de regresar a casa otra vez Una odisea de unos 2.500 kilómetros En un viaje como este, nada puede dejarse al azar Los camellos son ensalvavidas de los hombres Las lluvias han permitido el crecimiento de hierbas ricas en sales minerales Todo lo que necesitan para el viaje a Vilma Estos 15 hombres, el niño y los 150 camellos Debe ser transportado desde aquí Adam es joven para salir con la caravana Pero se espera de él que colabore Adam tiene un aliado secreto En su fuero interno, el tío Ibushi se pregunta si Adam está preparado ¿Qué es lo que se llama? Pero no es una mota. Mañana la caravana partirá. Los hombres tienen que trabajar toda la noche para terminar con los preparativos. Su programa está ya muy apretado. Durante los próximos seis meses Adam no tendrá tiempo de estudiar el Corán. Estará demasiado ocupado adquiriendo los conocimientos básicos, como guiarse por las estrellas. Ibrahim Aliman, guía de la caravana, enseñará a Adam los secretos del cielo. El Cádiz. El Cádiz. El Cádiz. El Cádiz. Puede que los hombres estén preparados, pero no así sus medios de transporte. Los camellos más jóvenes están nerviosos, pero son los más viejos los que se comportan peor. Ya saben lo que les espera. Ibushi hace inhalar a los camellos menos animosos una pizca de tabaco. Se necesitan cuatro hombres fuertes para levantar la carga que tiene que llevar cada camello. Esto va a ser duro para Adam. Pero su tío está a su lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos se reúnen para las oraciones finales. Este viaje puede significar su salvación o su fin. La caravana del año pasado fue un desastre. Otro año malo y el negocio podría quebrar definitivamente. Para los hombres la simple idea resulta inconcebible. La caravana forma parte de su identidad, al igual que la ropa colón índigo oscuro que dio a los Tuareg su nombre, el Pueblo Azul. ¡Bahré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adam no tiene una edad suficiente para llevar turbante. Sin protección contra el sol del desierto, necesitará una ración extra de agua. El día de la partida con su camello Taurac, Adam sabe que pasarán cinco días antes de llegar al único pozo de agua en su viaje a Vilma. Cinco días es aproximadamente el periodo máximo que Taurac puede resistir sin agua. La resistencia del camello se va a poner a prueba. Adam todavía tiene que descubrir sus propios límites. Quizá no debería ser tan optimista. Pasarán seis largos y duros meses antes de que Adam regrese a casa. Los hombres marchan a paso ligero. Compiten con comerciantes rivales que utilizan camiones. Por eso es esencial darse prisa. Las caravanas de los Tuareg siguen una red de antiguas rutas que cruzan el desierto en todas direcciones. Rutas que enlazan un oasis con otro. En el pasado se transportaban por estas superautopistas para camellos numerosas mercancías, como oro y marfil, de Mauritania a Egipto, de Fez a Tombuctu. Mientras los hombres están fuera, las mujeres se ocupan del hogar. Aunque esta es una sociedad islámica, las mujeres no llevan velo y los bienes se transmiten por línea materna. Adam nació en Timia y nunca ha conocido otra cosa. Pero su abuela, Tamat Koy, recuerda los viejos tiempos. Con los años, el agua fue escaseando. Al final, la familia tuvo que abandonar su antigua forma de vida y dedicarse a la agricultura. Pueden vivir de la tierra, pero en estos tiempos se necesitan ingresos extra. Otra razón más por la que la caravana anual es tan importante para la gente de Timia. Y además, son Tuaregs. Este no es el estilo de vida de sus antepasados. Pero la caravana de camellos sí ha sido una tradición para ellos durante más de mil años. Durante el día, la caravana no se detiene nunca. El desayuno se sirve en el camino. Gachas de mijo, dátiles y queso de cabra artesanal. El padre de Adam sabe que su hijo tiene que aprender el oficio. La caravana no se detiene nunca. La caravana no se detiene nunca. El padre de Adam, el padre de Dios, el padre de las mujeres. Tras el desayuno hay té y algunas novatadas sin mala intención. Tan solo ha transcurrido la mitad del primer día y Adam se pregunta, mientras entierra las cenizas calientes, cómo va a poder seguir este ritmo. Hace miles de años, la vida en el Sáhara no era tan dura. En el desierto, Ibrahim seguía por algunas señales conocidas que nos revelan una increíble historia, la historia del pasado secreto del Sáhara. Las personas que grabaron estas marcas, hace 7.000 años, contemplaban un paisaje muy distinto. En lugar de arena, veían una rica pradera, rebosante de animales, una sabana. Seguramente fue aquí donde, por primera vez en África, los hombres abandonaron la caza y la recolección para dedicarse a la agricultura. Se cree que aquí vivieron millones de personas, entre ellas las que pastorearon los primeros ganados domésticos conocidos en África. Hace 6.000 años, estas tierras alimentaron posiblemente a 20 millones de cabezas de ganado. Pero un sutil desplazamiento de la órbita de la tierra alteró el patrón de precipitaciones. El clima se hizo más caluroso y seco y los pastos fueron devorados gradualmente por la arena. A medida que el desierto se extendía, los hombres se fueron retirando en busca de agua. Muchos de los refugios ambientales se encontraban cerca del río más largo del mundo, el Nilo. El ciclo anual de inundaciones del Valle del Nilo traía consigo enormes cantidades de sedimentos procedentes de cientos de kilómetros de distancia. Cada año esta tierra, rica en nutrientes, era depositada a lo largo de la orilla, renovando la fertilidad del suelo. Bajo tan favorables condiciones, la vida prosperó. Además del sorgo propio de esa tierra, los agricultores plantaron nuevos cultivos como trigo y cebada. En esta tierra de abundancia surgió una gran civilización. Egipto. Las ciudades de los faraones albergaban algunas de las poblaciones más numerosas y densas del mundo antiguo. Hoy día, la densidad de la población en el Valle del Nilo sigue siendo elevada. El Cairo es la ciudad más grande de África. En ella viven 20 millones de personas. Y la población aún sigue creciendo. Es difícil creer que se encuentra dentro del desierto del Sáhara. La Cámara Gracias por ver el video. Al final del primer día, Adam y Taurac ya han recorrido 56 kilómetros. Tendrán que hacer lo mismo cada día hasta llegar a Vilma. Y después de Vilma, caminarán durante cinco meses y medio más. Un tuareg puede llegar a hacer este viaje unas 60 veces en su vida. Y Ibrahim, el guía, siente curiosidad por lo que Adam piensa de todo esto. Ibrahim, el guía, siente curiosidad por lo que Adam piensa de todo esto. Incluso cuando el sol abrasador ya se ha puesto, el desierto puede seguir siendo peligroso. El escorpión sobrevive al calor del día enterrado bajo la arena. Por la noche, cuando la temperatura puede llegar a descender casi 38 grados, sale a cazar. El escorpión busca pequeños insectos a los que desmiembra con sus pinzas. Este animal existe desde hace unos 400 millones de años. Su legendario método de defensa, el aguijón de su cola, puede causar la parálisis de una pierna o un brazo durante días. Pero el escorpión no desperdicia su veneno y un niño dormido no representa ninguna amenaza. El escorpión no desperdicia su veneno y un niño dormido no desperdicia su veneno. El escorpión no desperdicia su veneno y un niño dormido no desperdicia su veneno. El escorpión no desperdicia su veneno y un niño dormido no desperdicio su veneno. El escorpión se toma de las piernas en Dogu hospitals. pero no sabe en qué consistirá. No ha notado que su tío Ibushi y algunos otros se han escabullido de la caravana. Entonces, de repente, aparece delante un extraño grupo de hombres. Podría tratarse de hombres hausa, un pueblo de campesinos que tradicionalmente han sido rivales de los Tuareg nómadas. Aunque los hausa no suelen cubrir su rostro con bozales de camello. No me importa, no me importa. Todo lo que Adam sabe es que se encuentra en medio de una batalla y, como cualquier buen Tuareg, Adam responde al ataque. Justo cuando le cogen, Adam reconoce a su tío y se da cuenta de que ha superado la primera prueba. ¡Gracias! 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 Al tercer día, la caravana se topa con un terrible obstáculo, una hilera de dunas. La arena hace que los hombres y los camellos tengan que aflojar el paso, haciendo aún más difícil la ya dura jornada. Ibushi encarga a Adam una nueva tarea. Tras cruzar algunas dunas, Adam empieza a aburrirse. Tiene ganas de jugar. La tentación de las dunas es demasiado grande. Adam está rompiendo una de las reglas más básicas para sobrevivir en el desierto. No perder nunca de vista la caravana. Esta tiene que seguir avanzando. Detenerse para buscar a un niño perdido podría poner la vida de todos en peligro. Y a Adam no se le ve por ninguna parte. Adam no sería el primer miembro de la familia de Tammat Coyle que se perdiese en el desierto. Pero esta vez sus plegarias han sido escuchadas. Adam alcanza la caravana. Ibrahim espera hasta el anochecer para enseñarle a Adam la lección. y a tranquilidad. ¡ Nikki. No, 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 no. Pero Ibrahim tiene otros problemas más importantes de los que preocuparse. Solo hay un pozo en su ruta y sabe que no están tan cerca de él como debieran. Para un forastero, todo el desierto parece igual de inhóspito. Pero para veteranos como Ibushi, algunas zonas son más temibles que otras. No, 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 no. Aquí es cuando los camellos demuestran lo que valen. El cuerpo de un camello es la máquina más efectiva que hay para sobrevivir en el desierto. En condiciones extremas, el funcionamiento de sus riñones se ralentiza para limitar la pérdida de agua a través de la orina. Pero después de cuatro días, incluso los camellos están llegando al límite de sus fuerzas y el panorama no es precisamente alentador. El desierto no tolera la debilidad, pero nada se desperdicia en estas condiciones tan extremas. Aquellos que sucumben proporcionan a otros la fuerza para seguir adelante. Para animales como la butarda jubara, los recursos alimenticios son generalmente escasos y esporádicos. Los gusanos que se encuentran en el cadáver del camello le ofrecen un auténtico festín. Cuando los depredadores diurnos han terminado, empieza el turno de los nocturnos. Las hienas rayadas son cazadoras solitarias y carroñeras. Con sus poderosas mandíbulas y afilados dientes, no desperdician casi nada. Las hienas rayadas son cazadoras solitarias y carasadoras solitarias y carasadoras solitarias. También el desierto devora a sus víctimas. Finalmente, al quinto día se oyen gritos de alegría. Las hienas rayadas son cazadoras solitarias y carasadoras solitarias y carasadoras solitarias. Las hienas rayadas son cazadoras solitarias y carasadoras solitarias. Las hienas rayadas son cazadoras solitarias y carasadoras solitarias. Las hienas rayadas son cazadoras solitarias y carasadoras solitarias. Las hienas rayadas son cazadoras solitarias y carasadoras solitarias. Las hienas rayadas son cazadoras solitarias y carasadoras solitarias. Las hienas rayadas son cazadoras solitarias y carasadoras solitarias. Las hienas rayadas son cazadoras solitarias y carasadoras solitarias. Tampoco ahora pueden descansar los hombres. Tienen que sacar agua para los camellos y un camello sediento puede llegar a beber más de 130 litros de una vez. La existencia de agua aquí parece un milagro, pero en realidad es una religia del antiguo verdor del desierto. Hay agua subterránea bajo la mayor parte del desierto del Sáhara, pero solo es accesible en algunos oasis y pozos. Tras 240 kilómetros de interminable caminata, cualquier descanso sería bienvenido. Pero todavía hay trabajo que hacer y nuevas cosas que Adam tiene que aprender. Los camellos retienen tanta agua al beber que sus excrementos frescos ya están lo suficientemente secos para usarlos como carburante y el fuego puede salvar sus vidas. Una silla de montar puede causarle a un camello terribles llagas. Si no son cauterizadas se infectan y el camello muere. Un camello muerto significa un porteador menos de carga y eso es algo que los tuaregs no se pueden permitir. Aunque los camellos protesten, esta dolorosa operación es vital. Un comienzoでは mucho tiempo que atacan la gasolina per unit Jaquarta y los que romponemos bien nuestro sufrimiento, elünf lucro muerto se convirtió a un miembrofil, En el siglo XIX, las caravanas tenían más de 30.000 camellos. Las caravanas actuales son más pequeñas y más escasas, pero la presencia de rivales en el negocio añade una presión extra. Ibrahim decide que hoy caminarán 17 horas, incluso durante la noche. Las caravanas actuales son más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas. Las caravanas actuales son más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas. Por la mañana, Adam aún está agotado. Pero se ha inventado un método propio para dormir encima de Taurak. Su padre está impresionado. Un método propio para dormir encima de Taurak. Es como si hubiese transcurrido una eternidad desde que Adam se marchó de casa. Su destino, Vilma, parece un sueño. Para Adam, los largos días del Sáhara son todos iguales. El último día parece siempre el más largo. Cada paso duele. Solo ante la vista de las colinas de Vilma, reviven los ánimos en el espíritu de los hombres. Según la leyenda, las colinas de Vilma cantan. Su música llega hasta el desierto para guiar a los fatigados viajeros. Los hombres y los camellos se toman un merecido descanso. Pero han venido hasta aquí por una razón. Se trata de un recurso tan vital que para protegerlo se construyeron fortalezas. Los graneros, en los que se podían almacenar víveres suficientes para resistir meses de asedio, eran esenciales en la defensa contra aquellos que intentaban obtener el control de esta famosa y lucrativa mercancía. Este es el objetivo de la caravana. Esta es la sustancia tan preciosa por la que durante siglos los hombres han arriesgado sus vidas. Sal. Hace 40 millones de años, esto era un enorme lago de agua salada de 100 kilómetros de longitud. Cuando el lago se secó, se formaron depósitos de sal. Para extraer la sal, lo único que se necesita es un hoyo en el suelo con un poco del agua de Vilma. Los hombres han utilizado este sistema para extraer sal de aquí durante siglos. La sal de Vilma se considera de muy buena calidad. Cada año se extraen de aquí 2.000 toneladas de sal. Ibushi le compra la sal a Malam, perteneciente al pueblo de los Tubú, eternos rivales de los Tuaregs. La sal de Vilma. Pero Malam e Ibushi se conocen desde hace años. Estos hombres no están enfadados de verdad, solo están regateando. Desde tiempos inmemoriales, los Tuaregs han soportado la dureza del Sáhara para obtener la sal de la que viven. Pero ahora se enfrentan a una nueva amenaza, una nueva clase de competencia. Los Tuaregs saben que en el desierto solo sobreviven los más fuertes y veloces. La sal de Vilma. La sal de Vilma. La sal de Vilma. La sal de Vilma. Como pueden transportar enormes cantidades de sal, a los comerciantes de los camiones no les importa si pierden un poco. Pero los hombres de Timia no pueden permitirse ese lujo. Deben asegurarse de que cada fardo de sal esté bien atado y durante el resto del viaje cargarán y descargarán a los camellos cada día. Generalmente, la caravana permanece en Vilma durante diez días, para que los camellos puedan descansar. Pero los camiones no necesitan descansar. Ibrahim toma una valiente determinación. La caravana partirá dentro de tan solo cinco días, mucho antes de lo habitual. La caravana permanece en Vilma. Como a cualquier niño de su edad, a Adam le llaman la atención los camiones. pero sus ambiciones siguen siendo las de un Touareg. Puede que ya no esté tan entusiasmado después de haber viajado los próximos 1800 kilómetros. Después de 30 días de camino en dirección sur desde Vilma, la caravana llega a uno de los numerosos mercados que visitará en los próximos meses. Los camiones pasaron por aquí hace días, pero Ibushi aún espera poder vender la sal a buen precio. No será fácil. Sus clientes son campesinos hausa. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.